Vamos, que suene, aquí estoy yo, mamacita, Alejandro, feliz Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos, discutiendo a cada instante y sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Amor, debemos darnos tiempo Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y empadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Tiempo para saber si aún me necesitas 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 Gracias por ver el video.